Hola, soy Albert Bosch, aventurero, emprendedor y divulgador. Toda esta crisis del coronavirus me está afectando de lleno, tanto en mi actividad empresarial como en mi parte de conferenciante y de formador. Yo tengo tres hijos y tres empleados, y eso es una gran responsabilidad que con toda esta incertidumbre la verdad es que da un poco de vértigo. Pero sabéis que os digo, que estoy trabajando a tope, creando contenidos, preparando estrategias, planificando proyectos, porque no tenemos que parar. Igual que cuando me quedé solo 48 días en la Antártida, a 1.200 kilómetros del Polo Sur, y el objetivo se me hacía tan lejano, tan imposible, que me llegaba a bloquear. Por ello decidí no parar, y me puse objetivos a corto plazo, centrándome solo en las tres siguientes etapas, y toda la desconfianza se me convirtió en confianza, porque no estaba seguro de llegar a mi objetivo final, pero sí estaba seguro de poder hacer los tres siguientes días, y gracias a ello, al final, llegué al Polo Sur. Pasa lo mismo que con los autónomos, las pymes y las grandes empresas que tienen una gran incertidumbre en el futuro, pero no pueden bloquearse ni obsesionarse en el largo plazo, sino que tienen que avanzar etapa a etapa. En todo este lío hay muchos héroes y muchas heroínas, pero los que sostienen la economía con su actividad profesional también lo son. Esto pasará, y habrá sido clave, estar luchando cada día, siendo conscientes de que lo que hagamos hoy, en estos momentos tan cruciales, va a marcar nuestro futuro, el de cada uno de nosotros, y con todo ello, el de toda la sociedad. Por ello, esto no tiene problema.